El sistema estatal anticorrupción sí será aprobado, pero se hará al vapor, consideró el diputado priista Manuel Andrade Díaz al señalar que se está retrasando mucho su llegada a la entidad. Destacó que el documento todavía se está revisando por el Ejecutivo Estatal y por ello hay un riesgo que salga al vapor debido a que ya los términos legislativos están vencidos y lo que no quieren es que sea fast track. Claro, no, va a salir a vapor, no hay riesgo, ya pasó el término. O sea, los términos legislativos, no el término límite para aprobar, pero los términos legislativos ya están vencidos. O sea, recibe la iniciativa, en lo que lo turnas a comisiones, el plazo que tienen comisiones para revisar, el plazo para dictaminar, el plazo para revisar, luego lo mandas al pleno, el pleno, o sea, ya pasó. ¿Va a ser un fast track entonces? Pues vamos a terminar el último día quizás aprobando una caballada, ¿no? Eso va a terminar. Y sobre el documento que llegó al Congreso local para la desincorporación de la Plaza de Toros, el legislador mencionó que hay una ley de asociación público-privadas que reza que el gobierno del Estado tiene dos condiciones para adoptar estas medidas, una para cuestiones de salud y otra para desarrollo social. Pero dijo desconocer las condiciones que implica el documento. Yo nada más escuché lo que mandó el documento que le dieron del gobernador, ahí en la correspondencia. No conozco a fondo cuál es la razón por la cual lo quieren desincorporar. Lo que entendí es que quieren contratar una asociación público-privada, que es como una concesión, pues yo te doy la concesión por determinado número de años, tú la inviertes, lo explotas y al término de la concesión negociamos si te lo vendo o me lo rentas. Así dice la ley. Pero no conozco los términos en que estén. Lo siento es que lo tienen abandonado. Para Poder Informativo, Sistema Integral de Noticias, Lady Susana León.